A falta de resultados oficiales, un ambiente festivo se hace asentir en el búnker del Frente Cambiemos. Según los sondeos de boca de urna, el conservador Mauricio Macri es el nuevo presidente de Argentina. Habría ganado el primer balotaje de este tipo en la historia del país realizado este domingo. El millonario empresario se impuso ante su rival apoyado por el oficialismo, el peronista moderado Daniel Scioli. Defensor de políticas de libre mercado, su candidatura capitalizó el voto de rechazo a la administración de Cristina Fernández. Su promesa de campaña se centró en dar un cambio a la agenda de gobierno para reencaminar al país hacia el crecimiento económico. La organización política que lidera, el Frente Cambiemos, se adjudicó el control de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país que venía siendo gobernado por Daniel Scioli. También retuvo la capital de la que es alcalde saliente. Gracias por ver el video.